Luego de la información que se dio a conocer a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, donde el municipio de Irapuato figura como la segunda ciudad donde el 91.3% de sus habitantes se sienten más inseguros, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, Sofía Huet, mencionó que esto ocurre cuando se comienza a evaluar las ciudades, pues Irapuato apenas se integró a la lista de dicha encuesta, así como dijo claro que este tipo de estudios otorgan herramientas para generar evaluaciones al desarrollo de los gobiernos. Y por el otro lado creo que también de los datos que vale la pena destacar, que es que curiosamente en el caso de Guanajuato es una de las tres ciudades que evalúan, es en la que más confianza se tiene en el momento en el que se levanta la encuesta, entonces yo creo que no todo es malo, hay cosas positivas, hay cosas a mejorar, hay cosas que incluso se hacen evaluación de resolución de problemas, de la percepción que el propio ciudadano o ciudadana tiene de la capacidad de su gobierno de solucionar problemáticas y en el caso de de los tres municipios también Irapuato es el que sale mejor evaluado en ese sentido. Por su parte el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, aseguró que a pesar de la percepción que se da a nivel nacional, los números están dándose, pues actualmente hay un 14% menos de homicidios respecto al año pasado y un 40% menos que en el 2020. Mi comentario es ese, vamos a seguir trabajando coordinado, yo tengo constante comunicación, en el caso particular con el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, a quien le paso la información al momento, yo soy quien les doy aviso de lo que sucedió en Irapuato, le paso toda la información y estamos en contacto, entiendo que este es un tema político porque se acercan las campañas, nosotros no vamos a caer en este tema en dimes y diretes, vamos a trabajar como lo hacemos todos los días en las mesas y en los municipios. El mandatario reiteró su compromiso para continuar trabajando coordinadamente, así como continuar confiando en su estrategia gubernamental, asimismo enfatizó su entendimiento por los tiempos políticos y las opiniones que aumentarán respecto a las posturas partidistas, aunque dejó claro que por su parte nunca va a partidizar el tema de seguridad ni repartirá culpas, al contrario, asumirá su responsabilidad y llamará a la unidad por este tema. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado.